Yo tenía un puesto de comida en la feria de Cualpalá, vendíamos con mi hijo un emprendimiento familiar. El día sábado, con el tema de la cuarentena, se tuvieron que cerrar las ferias, ya no nos permitían por protocolo y por cuidado vender ahí. Entonces dejamos de vender ahí, empezamos a vender en mi casa, pero con delivery. Mis hijos me ayudaban a hacer los repartos. Tengo tres hijos mayores, una de 18 y dos de 22. Y salían con Santiago a hacer las entregas. Bien, el día sábado tenían que ir a cobrar un delivery que entregaron a la mañana en el barrio 18 de noviembre. Yo lo mando a mi hijo mayor que vaya a cobrar. Y en un momento él se demoró en salir y cuando me doy cuenta, Santiago sacó la moto y ya se había ido él a cobrar. Desde 14 años. Desde 14 años sacó él la moto y se fue a cobrar. Bien, él dice que iba por la colectora, ruta 66 Sur, cruzando el IPF un poquito más allá, se le cruza. O sea, él iba derecho y al no ver nada seguía derecho. Y cruzando un poco más allá del IPF se le cruza un policía caminando. Y por detrás sale una moto. Él no tomó en cuenta que era control, pasó de largo porque no había conos, no había ninguna señalización de control. O sea, él creyó que eran policías que cruzaban la colectora nada más. Y siguió derecho, no bajó, siguió derecho. Y cuando iba más adelante se da con que lo venía persiguiendo un policía. Entonces él se asusta y dobla en una calle y cuando quiere parar el policía le empieza a patear la moto. Entonces él bajaba la velocidad para parar y el policía le pateaba la moto y siguió derecho, seguía derecho por la calle. Y cuando él intentaba, cada vez que él intentaba parar el policía le pateaba, le intentaba patear la moto. En un momento, en una de las calles, porque él me dice, más, yo iba y bajaba para parar y él me pateaba y yo decía, no, me vas a caer si me caigo. Por mirar a la policía que venía pateándole la moto, no se dio cuenta que más adelante había un charco de agua. Y se mojó entero ahí. Y pasó de largo, siguió derecho. Y en un momento el policía lo llega a alcanzar con la moto. Y luego choca y cuando lo choca, entonces él pierde un poco el equilibrio, casi se cae, me dice, casi atropella a un perrito cuando me pateó. Después siguió de largo. Él se asustó y siguió de largo porque tengo una cuñada que vive en el barrio Las Pipas. Y él ya estaba en una calle que salía de ese barrio y dice, me voy a ir a la casa de la tía. Y él dice, yo pensaba, mamá, dice, llegar a la casa de la tía, saltar la pared que tiene la tía y meterme ahí y decirle a la tía que me ayude. Porque los policías me querían pegar. Entonces él se asusta y piensa en su cabeza, mi tía también tiene comida, mi tía también vende y hoy también vende. Y si no está en su casa, los policías me van a agarrar ahí y ya no me van a dejar más. Entonces dice, no, sale, da la vuelta y se va para el barrio 2 de Abril. Yo vivo en barrio San José. Él sale para el barrio 2 de Abril. Tengo una hermana que vive en barrio 2 de Abril y dice, yo voy a ir a la casa de la tía. Sí, pero ¿qué pasó? ¿En qué momento lo alcanzan? ¿Cómo llega la policía? Ahí, ahí él, a una cuadrante, llega a la casa de mi hermana, baja la velocidad para doblar en una curva y ahí dice que el policía lo choca con la moto. Y él cae, cae el pie de él debajo de la moto y la moto del policía sobre de él y el policía. Dice que en un momento el policía le tironea a la campera como para querer levantarlo, para que no se le escape. Después de eso, él lo agarra y lo ahorca y lo tenía ahí. Él intentaba pararse. No sabe en qué momento, dice, porque dice que lo ahorcaba, que él se mareaba. Yo me mareaba y era como que me dormía, mamá me dormía. Y le decía, perdón, 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 ahora pedís perdón, pendejo pelotudo, le decía. ¿Pero y después qué? ¿Lo llevaron a la comisaría? No, él estaba tirado ahí y lo levantan para ponerle a las esposas, le tapan la cabeza con la capucha y llegan el tres, creo, él dice, creo que eran tres motos de los policías más la patrulla. Llegan y lo vuelven a poner en el piso, a tirar al piso y ahí le patean. Él decía que uno vio que le pateaba la cabeza, los otros no, dicen, no sé cuánto eran porque yo sentía golpes por todo el cuerpo. Sentía que me pateaban por la panza, sentía que me pateaban por las piernas, que me pisaban las piernas, no sé, dice, yo no sé. Después de ahí lo levanta, uno lo lleva dentro del vehículo policial y le empieza a insultar. Qué pendejo de mierda. Y él todo el tiempo, él dice, mamá, yo todo el tiempo lloraba y le decía, perdón, 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 perdón. Y le decía, ahora venís a pedir perdón, pendejo pelotudo, ahora venís a pedir perdón. ¿Y qué pasó? Después lo llevaron a la comisaría, después te llamó de una hora, no te dejaron ingresar a verlo, después pudiste hacerlo y ahí te cuenta todo. Claro, yo llego a la comisaría porque eso pasó a las cinco y media, a las seis y media aproximadamente. Le permiten a él que me mande un mensaje avisándome y me pone más, estoy en la 47, me quitaron la moto. Yo me presento con su papá y cuando llego, el oficial que estaba en la guardia me dice, mamá, va, me dice, señora, su hijo está alterado por el hecho de que al evadir un control policial se cayó de la moto. ¿Qué le digo? Se cayó de la moto, necesito verlo. No puede, señora, necesito ver, mi hijo es menor de edad, usted no me puede prohibir que yo lo vea. Señora, no lo puede ver, está a cargo de la policía su hijo en estos momentos. Yo necesito ver a mi hijo, le digo, necesito saber que él está bien. Y me dice, y justo un policía, un oficial sale y me escucha, sale el oficial y él me dice, espere señora, ya le hago pasar a una oficina. Cuando paso a la oficina, lo traen a mi hijo y me dice, bueno, señora, le voy a... ¿Cómo estaba su hijo? ¿Cómo estaba Santiago? Él estaba todo con las zapatillas rotas, el pantalón roto, todo en sucio con tierra, barro, hasta la cabeza. Y me dice el policía, señora, le voy a explicar la circunstancia. Y sus hijos se encuentran en esa circunstancia porque se cayó de la moto, le va a dar un control. Y él me dice, no, no me caí. Porque yo le reto y yo le digo, Santiago, ¿cómo vas a ser así? Pero después, bueno, está bien, lo trajeron al hospital, lo revisaron, ¿qué dijeron los médicos? No, 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 no. Porque el policía me dice que ellos tenían que trasladarlo a él, a la central de policía, con el médico policial. Y le digo, él es menor de edad, tiene que ir con usted en la patrulla, yo no lo dejo ir. Después de que mi hijo me conteste, yo le dije que no le iba a permitir y me dice que no. Que yo no puedo venir a una patrulla, que sí o sí mi hijo tenía que venir con la policía a escoltar. Entonces yo le dije, ¿qué le está a talidad de detenido? Yo lo voy a denunciar a todos, le digo, él es menor de edad, ustedes no pueden hacer lo que hicieron con él. Entonces me dice, espere, señora, dice, yo tengo su número, la llamo cuando vuelva de la central de policía. Él pretendía que yo me vaya a mi casa y que espere que ellos me llamen cuando mi hijo vuelva de Jujuy, porque no había móvil policial para traerlo a la central. Yo le dije que necesitaba saber que mi hijo esté bien. Después de ahí, él viene, me dice, el fiscal dijo, no, primero me dijo que iban a charlar conmigo. Paso adentro y aparece otro oficial, el que me dice, mira, te voy a plantear la situación. Yo no te puedo decir, no hagas denuncia, no te puedo decir, hace la denuncia. Pero vos tenés que saber bien clarito que al hacer la denuncia conlleva a otras cosas, a otras circunstancias. Tengo entendido que fue amenazada, usted y su familia. Me dice, vas a tener que pagar 40 mil pesos de multa por el casco. Más la multa porque es menor de edad, mala multa por evadir un control policial. Yo le dije, a mí no me importa, le regalo la moto, pero yo quiero a mi hijo. Y me dijo que no podía verlo porque él ya estaba a cargo de una jueza de menores. Sonia, no tenemos mucho tiempo, ya termina el programa. Lo trajo después acá al hospital, qué le dijeron los médicos, qué pasó con él. No, de la seccional recién lo derivan al hospital de Palpalá, a las diez y media de la noche. Cuando llego al hospital, el doctor me dice que él estaba con hipotermia. Porque estaba todo mojado, todo ese tiempo que él estuvo ahí en la seccional, que no me dejaban a mí estar al lado de él, él estuvo mojado todo ese tiempo. Lo patearon, le pegaron, lo dejaron que se muera de frío, porque él decía que sentía mucho frío. Le hicieron de todo, tenía 14 años. Está bien, no justifico que él haya salido en la moto porque no tendría que haberlo hecho. Pero tampoco se justifica la violencia ni los golpes. Que le peguen así. Ya tenían la moto, era un niño. Tuvieron que venir tantos policías a pegarle. Le hicieron de todo en el piso. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le ayudarme a mí a trabajar? ¿Por qué a los delincuentes lo tienen en la calle y no les hacen nada? Los delincuentes andan como si nada, dueños de calle, son dueños de hacer lo que quieren. Y a un chico bien, porque es un chico bien. Todo el mundo me conoce y sabe cómo es mi hijo, cómo es mi familia, cómo trabajamos todos juntos. Sonia, hiciste la denuncia contra los policías, están identificados. ¿Qué pasó? ¿Ustedes quieren garantías? Porque sabemos que están muy temerosos de la represalia. A él lo amenazaron y él ahora tiene miedo. Inclusive está con tratamiento psicológico y ni a la psicóloga quiere hablar mucho con él. Está asustado. Ahora está volviendo a caminar porque camina con muy poca fuerza. Necesita mucha ayuda para caminar. Hicieron la denuncia contra los policías, están identificados. Todavía no sé quiénes son. No sé quiénes son. Pero yo necesito saber y necesito que no quede así esto. Porque a mi hijo me lo podían devolver un cacón. Mi hijo se pudo morir en ese golpe y con esas patadas. Y gracias a Dios y a la Virgen, él está ahora conmigo, se está recuperando y va a seguir así.